¡Suscríbete al canal! ¡Ay, voy a mear! ¡Paro! ¡Ay, quiero pizza! ¡Paro! Entonces te distraes. En cambio, el cine tiene aquella cosa que uno se sienta y se apagan las luces, todo un misterio y digo, bueno, yo quiero ir al cine. ¿Tenés algún horario en particular que te guste ir? A la tarde, para que no me rompan tanto las pelotas, preguntándome qué película voy a ver porque cuando voy a los multiplex vienen siempre cuatro viejas y me dicen ¿qué va a ver usted? Porque así lo vemos nosotros también, porque sé que usted tiene mucho grito. Si usted ve una buena en el evento, ¿qué va a ver usted? Voy ahí cuando no hay nadie. ¿Sos de comprarte alguna cosita? ¿Un pochoclito? No, soy absolutamente enemigo de todo eso, porque el pochoclo trae la gaseosa. Y la gaseosa y el pochoclo traen desarreglos intestinales que son muy sagradables. Vio la cacería, Filo, te voy a ver la cacería. Muy buena la dinamarca. Es muy buena y es muy polémica y creo que va a levantar... Decí que no es una película masiva, pero cuando la den por televisión va a levantar mucha polémica porque es sobre el abuso.